...con incidencia guía. Once grados seis décimas la temperatura en la ciudad de Córdoba a esta hora. Muy bien, Roberto Bataglino con nosotros en la Mesa de la Política. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, planteábamos cuando cerraban la campaña para las primarias que había estado exenta esa etapa proselitista antes de llegar a las primarias de contenidos fuertes, de debate, de cuestiones que tengan que ver con la agenda parlamentaria que se viene, el lugar donde van a ir a discutir quienes sean elegidos en estos comicios que ahora vienen para el 27 de octubre, es el Congreso de la Nación, donde hay una serie de temas, de cuestiones que tienen que ver con el país en general y que algunos incumben a la provincia de Córdoba. Bueno, estos temas casi estuvieron ausentes y había expectativa, o todavía hay expectativa, de que en la elección general haya más espacios, más instancias, más ámbitos donde poder darse estas discusiones, estos debates que tengan que ver con los candidatos planteando cuáles son sus ideas y confrontando con las de los demás, diciendo, no, mirá, si vos pretendés esta cosa no se puede hacer y demás. Pero bueno, esta parte de la campaña arranca por ahora con la mala noticia de que el candidato oficialista de Unión por Córdoba, Juan Esquietti, desiste de hacer el debate tradicional que se viene realizando en los últimos años, desde el 2007 para acá, organizado por Canal 12 y La Voz del Interior, donde, aparte de la exposición de los candidatos, está la posibilidad de esta, de alguna repregunta entre ellos, de plantear... De que la gente pueda acotejar al mismo tiempo. De plantear objeción y demás, si bien es cierto, los tiempos no permiten unas largas exposiciones, sí hay una posibilidad de un desarrollo temático superior a aquel que vamos a ver en las tandas publicitarias, en los spots publicitarios que comenzarán a difundirse a partir de los primeros días de octubre, que serán similares a los que vimos en las primarias, piezas muy cortitas donde está el eje mucho más en lo visual y en la consigna, más allá de los temas, ¿no? Y la verdad es que uno repasa, y hay muchas cuestiones en discusión, o que se podría poner en discusión, con el tema de ganancias, que fue una de las pocas cosas que se mencionó en el tema de las primarias. Hay también toda una discusión de qué hacer con el sistema impositivo en la Argentina, si hay que cambiarlo, si hay que hacerlo más progresivo y no tan regresivo como es ahora, si hay que volver a esquemas impositivos donde la mayor parte de la recaudación sea coparticipable automáticamente a la provincia, y no depender de la voluntad del presidente que otorga o quita a las provincias amigas o no amigas los fondos, porque la mayoría de los impuestos que recauda hoy el Estado Nacional no son coparticipables. La cuestión de las obras públicas, quién las debe financiar, cómo se deben financiar, si la deben decidir los intendentes y los gobernadores y la plata a venir de la nación, cómo deben ser los mecanismos, si debe haber un mecanismo automático, el tema de la caja de jubilaciones, la cobertura de sus déficits y demás. Las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, fundamentalmente enfocado en la matriz productiva, en el caso de Córdoba, de la producción agropecuaria, si hay que cambiar o no cambiar estas normas, si hay un impacto grande o no, enumerar el desarrollo económico, ver cómo se puede cambiar el perfil productivo en algunas regiones, cómo generar más empleo. El tema de la educación, ayer saltaba la polémica por algunos contenidos que envía el Ministerio de Educación de la Nación, que son objetados en algunas provincias, cuál es el perfil educativo que queremos, no sólo para el nivel inicial y medio, sino el perfil que deben tener nuestras universidades, los contenidos, el desarrollo de las carreras, digo esto, el tema de la educación pensando en un perfil productivo del país, qué tipo de profesionales necesitamos formar para el país que queremos, como la seguridad, el tema de la justicia, la justicia en relación con la seguridad, el desarrollo social en relación con mejorar los índices de seguridad, la salud, bueno, la lista es eterna. De todas estas cuestiones son las que hay que venir a discutir. Y es lamentable que un candidato, y fundamentalmente un candidato que casi seguramente, no hay casi chance de que no sea después diputado nacional, no lo pueda exponer en público. Hay otras organizaciones, entidades, aparte de la universidad, que en un debate que televisarían los... No es un debate, sino una exposición de candidatos que después televisarían los SRT. Hay otras entidades, la Universidad Católica, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, que ha invitado también a los candidatos a exponer estas ideas. Y la verdad que está bueno, está bueno que en todos los ámbitos haya esta posibilidad, pero es fundamental, y esto ya no es una cuestión optativa, debería ser obligatoria, debería haber algún tipo de sanción por parte de los electores, es fundamental que todos los partidos políticos y todos los candidatos estén dispuestos a este tipo de confrontaciones, de cruces, fundamentalmente aquellos que tienen posibilidades ciertas y concretas de acceder al Congreso de la Nación, de que podamos saber más o menos qué piensan. No que piensan en el eslogan, en la consigna, que ya lo vimos, lo vimos, casi todos los avisos, uno con la valija, el otro con el parapente, el otro con el relojito del cucú, ya está, ya eso lo vimos, irán a repetir con un poco más o menos de creatividad, pero estaría interesante, porque hace a la cultura política saber de qué van a hablar, aunque después voten de acuerdo a lo que les dice su partido y demás, o a algunos otros intereses, pero por lo menos tener un parámetro, decir, no, mirá, vos en la campaña dijiste tal cosa, planteaste tal cosa, dijiste que ibas a votar en contra de tal impuesto y ahora terminás votando a favor, o que ibas a promover, abrir la discusión sobre tal cuestión sanitaria y ahora te echaste atrás, en definitiva me parece que hay un montón de cosas que se deberían discutir en las campañas electorales y que es obligación de los candidatos dar esta discusión, porque si no hay un mezquino y mero interés en ganar o no ganar una elección, y fundamentalmente en esta de legisladores, es un tema que va más allá de ganar, de quien gana o de quien pierde una elección, es, porque hasta los que salen terceros, cuartos, acceden a una banca, es, ¿qué hacer con esa banca? ¿qué relación van a tocar con el que pertenecen? Porque este es otro punto clave, normalmente los candidatos en cada provincia, dicen un discurso que trata de seducir a su electorado, ahora, cuando van a incongruir una elección forman parte de un bloque y terminan votando de acuerdo a los criterios que tiene ese bloque, no a las cuestiones que plantearon en su relación con el electorado o las necesidades que tienen en cada una de las provincias. Ese también es un tema clave, porque en cada campaña nuestros candidatos vamos a defender y priorizar y no sé cuántas cosas los intereses de Córdoba. Y después lo que viene es que, bueno, no, pero teníamos que votar el presupuesto en el bloque, no, pero teníamos que, y la gente del bloque me pidió que me estuviera o que votara a favor y de repente esa modificación impositiva o lo que sea termina perjudicando los intereses de Córdoba. Bueno, estas cuestiones ojalá, ojalá se dé la posibilidad de que los cordobeses lo puedan escuchar y ver y que les llegue de la propia boca de los candidatos qué es lo que están pensando, qué es lo que van a hacer y en qué pueden aportar a mejorar la calidad institucional y política de la Argentina, ¿no? Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Resumen de Noticias.